Música Quiero que mi gente de Youtube sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a volar la Yin Yang Debido a que hubo un problema con la otra chichihuahua negra que teníamos Recuerda de los alma trote Se cerró uno Entonces ahora voy a volar el Yin Yang Ya que muchos de ustedes me lo pidieron en los comentarios Que querían ver este pajarito volando Entonces vamos a tocarlo mi gente Porque yo estoy aquí para compartirlo a ustedes Y voy a volar este Yin Yang mi gente Espero que les guste este video Y si este video les va a gustar Dale like y compártelo en todas sus redes sociales Estamos aquí con el Yin Yang Con la que tengo allí prepara Ya tu sabes Bobo Maipel Eso me debo caballito Como ustedes deben ver Les voy a dar un pequeño tip para que ustedes puedan observar Cómo es que se hacen los reyes Entonces mi gente como pueden ver Comenzamos en una esquina Damos dos vueltas Un nodito Un nodito Un nodito Un nodito Un mensaje del amarillo Me estoy oyendo en vivo yo mismo ahora Ahora te mando un copyright Te voy a poner copyright esa nota Cuando tú subes este video a tu canal Te lo voy a tumbar Te lo voy a tumbar Por poner esa nota Te lo voy a tumbar ¿Qué pasó? ¿Rompió una chichiro? Leao rompió una ¿Qué da esa? Ahí llegó el duro Un cuchombré Te grabó la cuchombré Donde llegó ahí Le voy al al alcalde Un candelí 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 Hey mi gente Comenten No es brisa loco Ella viene por rato Un candelí Comenten si ustedes quieren que yo haga un video Haciendo esta chichiro paso a paso Para que todo el que la quiera hacer La pueda hacer conmigo Comenten si quieren que yo haga un video tutorial De cómo hacer una chichiro Ya están ahí en psicópata Haciendo chichiro Vamos a poner amarillo Amarillo va a ser el encargado de preparación Este año Y producción de las chichiro El artesanal Director ejecutivo De producción Y reparación de chichigua Todo lo que está que ver con chichigua Producción Yo duré cuatro años en la UAD Estudiando Estudiando cientos de las chichigua Con metodologías Con metodologías Con metodologías de las chichigua Estudiando amarillo Cuatro años Con familia Cuatro años en la UAD Estudiando metodologías de chichigua Eso no fue desde la noche a la mañana Que yo me hice con un chichiguerro Yo he puesto un título ya Certificado por la ría Hay varios sí Ya me van a dar mi miedo Ustedes saben que Yo no que me cubro con ustedes Pero al final ustedes son míos Yo hablo mi par de mentiritas Y mi par de sabladurías Pero al final es todo chichas Mi gente Yo creo que hay un bobo Porque no está haciendo mucha brisa hoy Entonces Puede que tengamos que volar el chichigua un poco más tarde ¿Qué es lo que es amarillo HD? Dame la luz ¿Qué es lo que tú haces? Ah, pero ¿Cómo se tiene hilo? Es el chino de hilo No va a dar de aquí al plato No, porque espero Es el chino de hilo Y no está otra vez Es el chino de hilo Yo no sé Repetieron esto todo Y el chompe Cogele el chompe Cogele el chompe Chompe, apriétaselo el hilo Pero está bonita La chichigua amarillo ¿Y cuándo tú hiciste esa chichigua? No, no está. Pero tú sabes Ah, pero miren amarillo Metiendo la chichigua Está de otro lado la mérdida A otro lado la llevo La llevo de aquí para allá La llevo de aquí para allá Que la traigo De aquí para allá Va para otro lado Mira La voy a ir por otro lado Para derecha Se va para derecha Son pa' de lado Son de las pundas Te la voy a quitar pero el amarillo un duro pero el amarillo un duro mi gente miren nada más eso no me puede fallar mi gente porque tú sabes que esto está duro amarillo en halva duré cuatro años estudiando ciencias de la chichigua ya puedo dominar ciencia de la chichigua en halva el diablo en halva el señor es épico que voló este muchacho como se llama el nombre tipo por la llave le puso allá en la chichigua a corriente a él no albel entre y maricón benjamín francis fue el que voló la chichigua con la gilet que puso a poner alba tomas eso fue que hizo la bombilla eléctrica eso va por la parte oh 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 ay hasta abajo oh que lo que dice amarillo amarillo mi gente me puse a bajar y chico entonces la brisa vamos a subir un ratito más para ver qué va a pasar de hoy claro hay que ver que lo que que lo que es por ahí está subiendo un par de chichigua por ahí atrás pero dale para el corte vamos a hacer el productivo me está listo la mente la jevi me la jevi pero así no si no lo que dice que es guapo, mira como tú la quitas a ese chico de ahí dale un chín de lujo, dale un chín de lujo, dale un chín de lujo 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 diablo se cerró Mayfeld, Mayfeld es un salado del diablo diablo, dos chichuas me han dañado Mayfeld, ya loco y la otra negra que me la dañó fue Leo y esta que estaba bonita, ahora voy a la silla volando una chichuas para el día diablo, mi gente, se cerró la yin yang va a ver que hace otra, mi gente, entonces va a ver que hace otra, mi gente, porque se cerró la yin yang ahí está, lo que ustedes querían, que yo haga un video pero como hacerla paso a paso, voy a aprovechar ahora para hacerla de nuevo si, ahora pero sigue volando por lo menos no va a perder la esencia de bajarse a tu sabes mi gente, el día de hoy no vamos a poder hacer guiso pero por lo menos se sacó un videito, ya mañana están subiendo una ahí, están subiendo otra aquí pero ya para mañana, mi gente, mañana vamos a hacer un par de guisos vamos a preparar un par de chichuas, ya mangamos el hilo que era lo muy importante, un hilo heavy no un hilo con gorra si, básicamente está de lujo yo lo hago ahí una bioticio, voy a ti con el chivarroto en tu escuela ¡Gracias!